Música Bienvenidos a Pregunto Iro. Hoy contamos en el programa con la presencia del profesor Francisco Gómez Ulla, que es director médico del Instituto Oftalmológico Gómez Ulla. Bienvenido. Hola. De todo, los años pesan, ¿no? Normalmente, nos pesan a todos. Cuando vamos cumpliendo años echamos la vista atrás y pensamos, de todo esto ya hace no sé cuántos años. Pero, para lo que es bueno el cumplir años, es para que un instituto, ¿no? Como el oftalmológico Gómez Ulla, se asiente y tenga detrás algo que lo avale, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Los años son malos para unas cosas, pero son buenos para otras. Nosotros llevamos más de 30 años, nos avalan en el cuidado y en el tratamiento de la visión. Y esto es un plus, es un plus importante sin ninguna duda. Dedicamos todo nuestro tiempo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de los pacientes que acuden a nuestro instituto. Y esto es algo importante, ¿no? Tener ese aval y ese background de hace años ya, pues evidentemente nos da un plus que nos permite al mismo tiempo ser un líder y una referencia en la oftalmología. Supongo también en su momento serían algo así como unos pioneros, porque estaba el oculista, ¿no? Que era lo que había, que eran como seres individuales. Pero esto de crear un instituto para los ojos, que en teoría lo único que se hacía antes era poner gafas, o sea, esa la atención máxima que se le ponía a la visión, o ya de mayores, unos problemas un poco más complicados, en su momento fueron unos visionarios, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente nosotros somos oculistas en una de nuestras facetas. No podemos olvidarnos que al final la misión que tenemos es que la persona que acude a nuestro instituto, a nuestra clínica, vea lo mejor posible. Y eso a veces se hace por medios ópticos, por eso hay que ser oculistas, pero también hay que ser oftalmólogos, médicos, que tratamos las enfermedades de la visión. Ya sea desde el punto de vista refractivo, como puede ser, por ejemplo, operar una miopía, y corregir el defecto miópico de esa persona, mediante lo que se conoce hoy en día como cirugía receptiva, o cirugía con láser, o bien operar y tratar otras enfermedades de la visión, como son enfermedades más graves, y que pueden conducir a la ceguera. Y por lo tanto, no solamente somos oculistas, sino que también somos oftalmólogos. Y yo creo que en ese sentido es una buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando usted empezó, usted empezó hace 37 años, ¿no? Aproximadamente. Sí. Tengo que calcularlo, pero en el año 75 acabo yo. Pues lo calculamos rápidamente. En el año 75, entonces hace 40 años. Porque yo nací en el 73 y tengo 42. Claro, lo que pasa es que yo tuve, primero acabé muy joven, yo acabé conmigo, estoy un año en la carrera, pero claro, luego yo cuento desde que soy especialista, desde que soy médico, que realmente es cuando, por eso son 38 años. Pues claro, usted hablaba de operar la miopía, que hoy en día es casi como sacarse un juanete, o sea, es una operación de casi andar por casa, quiero decirle, de lo cotidiana que es como operación. Cuando usted empezó, no sé si soñaba o imaginaba que se podría operar la miopía. Y cuando se opera la miopía, no sé si imaginaba que hoy en día se hacen cosas como introducir en el interior del ojo células embrionarias. Bueno, efectivamente, si uno mira hacia atrás, es imposible todo lo que ha ocurrido. Claro, el tener esa experiencia de 37 años, lo que me permite es ser una persona que ha visto todos los grandes avances que se ha producido en la oftalmología actual, y por lo tanto durante todos estos años, que han sido impresionantes. Tanto desde el punto de vista de los conocimientos científicos, como de los avances tecnológicos, que realmente van de la mano uno de otro, y los dos son complementarios y son muy importantes. Hoy en día, sin la tecnología, no podríamos hacer probablemente ni el 80% de las cosas que hacemos. Es impensable hoy que una persona utilice un smartphone, un móvil de los que utilizaba al principio, de todos aquellos grandes con maletas, nadie lo tiraría. Exactamente pasa con la oftalmología. Si yo tuviera que decir, o usted me preguntase cuáles son los grandes avances que se han producido en la oftalmología en los últimos 37 años, yo le diría, fundamentalmente, desde el punto de vista del tratamiento quirúrgico, la introducción del microscopio. El microscopio quirúrgico fue fundamental, lo que nos permitió tratar con mínimas incisiones cirugías, como la cirugía que trata, por ejemplo, que teníamos que abrir por más de 9 milímetros un ojo para poder estar el cristalino. Y ahí los traemos por milímetros y medio, dos milímetros. O sea, antes se abría un ojo 9 milímetros. Sí, 9 milímetros. 9 milímetros, que es una incisión importante. Es una incisión importante, había que hacer sutura, y además no había microscopios quirúrgicos. O sea, los otros grandes avances fueron, en ese momento, el microscopio quirúrgico y la aplicación de suturas mínimas, bueno, no tan mínimas como ahora, pero más o menos mínimas, para que el paciente se recuperase. Yo me acuerdo cuando yo empecé oftalmología, la especialidad, los pacientes que se operaban de cataratas, estaban 24 horas sin moverse y con los dos ojos tapados. Hoy en día están 24 minutos, 24 minutos, por decir, 24 segundos, antes de abandonar el instituto, de abandonar la clínica, porque ya es una cirugía que se hace sin ningún tipo de ingreso y sin suturas. Son incisiones muy pequeñas y, por lo tanto, cirugía no está acá. Es decir, que en ese sentido mejoró mucho. Desde el punto de vista diagnóstico, pues le diría que son todas técnicas de imagen. Era impensable hace 10 años, escasamente, pensar que podíamos ver todas las capas de la retina simplemente con una técnica no invasiva, lanzando una luz, lo estoy explicando de una manera muy vulgar, por supuesto, y recogiendo el reflejo de los tejidos de salud reflejado por los tejidos de la retina y poder ver las 10 capas de la retina, que hasta ahora solo podíamos cerrarlo quitando un ojo, pues evidentemente un ojo de cadáver. El otro tema, por ejemplo, es las capas de la córnea, exactamente lo mismo. Es decir, sería impensable. Las técnicas de imagen han revolucionado la oftalmología de una manera fundamental. Y ustedes en el Instituto Gómez Fulla siempre han estado muy pendientes de todos estos avances y esto ha hecho que a día de hoy, en estos 30 años, sus pacientes no simplemente sean ni de Santiago y Comarca, o sea, son de Santiago y Comarca, son de Galicia, son de España, son de Portugal e incluso de algún país de fuera que se vienen a tratar aquí a Santiago de Compostela. Evidentemente, porque nosotros hemos sido pioneros en muchas de estas técnicas, no en la introducción del microscópico hidrúrgico, evidentemente, que cuando se introdujo yo estaba haciendo la residencia en ese momento, o acababa, estaba recién terminada la especialidad, pero sí en técnicas como son las que antes comentaba, los OCTs, hemos sido pioneros en España, en técnicas de angiografía digital o de otras técnicas y de otros fármacos, la introducción de muchos fármacos hoy en día, como son los antiangiogénicos. Antes comentaba que hay antiangiogénicos. ¿Y qué hacen, más o menos? A ver, lo que hacen es tratar enfermedades que antes no tenían tratamiento. Por ejemplo, el edema macular en un paciente diabético, por ejemplo, la DMAE, la degeneración macular asociada a la húmeda, u otra serie de enfermedades. Lo que hace es que introducimos dentro del ojo unos anticuerpos monoclonales, que previamente han sido manipulados, con una aguja muy fina, más fina que lo que es la aguja de insulina, y dentro del ojo, en el interior del ojo, la cavidad vítrea, que es un reservorio natural y perfecto para introducir medicamentos, y además llegamos directos a la retina e inyectamos ahí ese medicamento. Lo que hace es disminuir la permeabilidad, es decir, hace que sea antiedematoso, por explicarlo de una forma que se pueda entender, y además antiangiogénico, o sea, que los nuevos vasos que crecen en la retina, que son anormales, no crezcan e involucionen. Entonces, eso es muy importante. Y nosotros fuimos pioneros, ¿por qué? Porque nosotros hacemos y le damos una gran importancia a los ensayos clínicos. Hemos hecho más de 39 ensayos clínicos en nuestro instituto. Pero tanto nacionales como internacionales. Sí, sí. A ver, muchos de los fármacos antiangiogénicos, por ejemplo, el Aflibacep, uno de ellos, conocido comercialmente con Ailea, es un fármaco, nosotros hemos estado en el ensayo clínico mundial, y mediante ese ensayo clínico se aprobó el fármaco. Como sabe, los ensayos clínicos tienen una serie de fases. O sea, yo puedo decir, ya sabe que nos gustan mucho los titulares, yo puedo decir que ese medicamento se gestó en Santa Marta. Uno de los sitios del mundo donde se gestó fue en Santa Marta. Pero es una verdad, no estoy inventando... A ver, la aplicación del medicamento, el medicamento, por supuesto, tiene toda una historia detrás. Pero una de las partes está hecha aquí a... Efectivamente, está hecha en Santiago de Compostela. Y por lo tanto, ese tema de ser plenero es lo que nos ha permitido tratar a muchos pacientes, y que esos pacientes, sobre todo lo más importante, es que accedan rápidamente a nuevos tratamientos, a tratamientos novedosos rápidamente, sin necesidad de tener que salir de Galicia, por supuesto. Por lo tanto, es muy importante. Por eso, para nosotros, la investigación es un pilar fundamental. Eso es a lo que quería llegar, porque se llama Instituto Ophthalmológico, porque realmente ustedes allí lo que hacen también es mucha investigación, dedican mucha parte de su tiempo a investigar. Claro, efectivamente, nosotros dedicamos una parte muy importante de nuestro tiempo a la investigación. Yo creo que es muy importante, no solamente a la investigación, a la investigación, a reflexionar sobre los nuevos métodos de exploración, como los que antes comentaba, las nuevas técnicas de imagen, que son fundamentales. En este momento estamos utilizando, por ejemplo, la angiografía con OCT. Pues en el mundo somos, no somos, hay gente ya haciéndolo, pero tampoco hay tanta gente todavía que se dedique a ello. Lo que hoy en día es simplemente un impulso e ilusión, pues en muy pocos años será una técnica habitual en todas las consultas. Por lo tanto, le damos una gran importancia a la investigación, a la participación en cursos y congresos nacionales e internacionales. Al intercambio, ¿no? Al intercambio de conocimientos, nosotros participamos continuamente en congresos presentando nuestros resultados y reflexionar sobre los resultados de una prueba diagnóstica o de un tratamiento fundamental. Y pasa mucha gente, grandes profesionales que nos desconocemos a pie de calle por el instituto, por Santa Marta, vuelvo a esa ubicación tan nuestra. Sí, pues esta misma tarde, a las ocho de la tarde, pues tenemos una reunión sobre glaucoma, por ejemplo, en la que vamos a tratar nuevos avances en el glaucoma y cómo es las perspectivas del glaucoma a nivel general. Supongo que hoy en día también facilita ese diálogo con profesionales de todo el mundo las nuevas tecnologías, ya no es necesario estar ubicados en un mismo... Efectivamente, a ver, la información se genera a gran velocidad y además en todas las partes del mundo casi al mismo tiempo. ¿Cuál es el problema? Que está el acúmulo de datos que hay que saber limpiar esos datos y realmente lo importante. Y eso a veces es muy complicado. Pero eso que es importante, lo que usted dice, hay otra cosa también muy importante. Y es que también es necesario ir personalmente a los sitios, porque del intercambio y de la conversación mutua entre los diferentes profesionales, entre los grandes oftalmólogos mundiales, se sacan muchas conclusiones. ¿Ir y siendo oftalmólogos y ver? Ver, ver, por supuesto ver. A ver, nuestro objetivo es cuidar la visión de nuestros pacientes y evitar la ceguera. Por eso la investigación es tan importante para buscar nuevas líneas terapéuticas y de diagnóstico. Y le podríamos hablar de los nuevos avances que se están produciendo en terapia génica, en terapia celular, en fin, en todos estos temas que se están produciendo continuamente. Y para eso además, yo no estoy solo, cuento con nueve oftalmólogos más. Me lee usted el pensamiento, porque le juro que iba a preguntarle a continuación por esto, porque le iba a decir, ir a decirle, volvemos un poco al inicio de esta conversación, con que pensábamos antes que solamente había oculistas, ¿no? Hoy en día hay oftalmólogos, en su equipo hay diez oftalmólogos, pero tratan catorce especialidades. Claro, lo que intentamos es tratar de una manera integral al paciente que acude a un instituto. Es decir, el paciente intentamos en el mismo día resolverle todos sus problemas, que no sean quirúrgicos, evidentemente, a no ser que sea una urgencia. Y por lo tanto, el ojo, aunque es muy pequeño, que mide 2,4 centímetros, es decir, 24 milímetros... Pues yo ahí, es que claro, a mí me tiene en shock la incisión de 9 milímetros de hace unos años para operar cataratas. Claro, en esos 2,4, una incisión de 9 milímetros que hayamos logrado, que hayan logrado reducir a unos escasos, a nada... Claro, es que me recuerda al perro andaluz, el famoso... Efectivamente, de Buñuel. De Buñuel, sí, sí. El plano del ojo, o sea, usted me lo dice, y eso lo... Claro, me parece el gran avance, por ejemplo. Sí, a ver, es uno de los grandes avances, evidentemente, pero la tecnología también ha permitido que podamos introducirnos por ahí. Claro. Porque por esos 2 milímetros, por ejemplo, para operar la catarata, que es el procedimiento quirúrgico más frecuente, yo creo que en el mundo, no solamente, me atrevería a decir que la tomología, sino probablemente la medicina, ¿no? Entonces, en esos 2 milímetros, nosotros somos capaces de introducir un aparato que lo que hace es extraer una lente, una lente pequeña, como es el cristalino, ya con catarata, que es como un... similar a una lenteja de ese tamaño. Y por ahí, claro, sacar una cosa que mide 11 milímetros por 2 milímetros sería imposible. Lo destruimos dentro del propio ojo y lo extraemos por ahí. Y luego, claro, en ese momento el paciente queda con muy mala visión, porque quedaría muy hipermétrico. Piense que el cristalino tiene una potencia dióptica de 20 diótrías aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Introducir una lente intracular. Y por esos 2 milímetros metemos una lente intracular que mide 7 milímetros. Eso se hace en... 6 milímetros. En nada, hoy en día. En 10, en 15 minutos. En 15 minutos. Y además lo que hacemos es otra cosa, porque ya no solamente tenemos que extraer una catarata o hacer... operar una perricia, sino que lo que tenemos es que buscar la excelencia en la cirugía, en todas las técnicas quirúrgicas que hagamos. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pues colocamos lentes trifocales, que permiten ver de lejos, de cerca, y en una distancia intermedia, que es la distancia muchas veces del ordenador. Y eso permite que una persona recupere más o menos su visión que tenía cuando era joven, siempre que la retina y otros problemas oculares se lo permitan, evidentemente. 14 especialidades, 10 oftalmólogos en el Instituto Gómezulla, aquí en Santiago de Compostela, como decía usted, para que los pacientes tengan una atención completa. Pero, ¿cómo son los ojos de los gallegos? ¿O cómo son nuestros ojos? ¿Nos cuidamos? Antes de explicarles, antes de contarles, o que se lo voy a contar ahora también, me gustaría también que no nos olvidemos, no solamente de todos los especialistas de oftalmología que trabajan conmigo y que tienen un gran nivel, y muchos de ellos, por ejemplo, en la retina, hay cuatro oftalmólogos más que se dedican a la retina. Fíjese la importancia que tiene la retina. Porque es su especialidad la retina, ¿no? La retina es una de mis especialidades, la otra también es la cirugía de la catarata y la pervicia y eso. Pero fíjese que en la retina, el 25% de los actos médicos en un servicio de oftalmología hoy en día son problemas de la retina. Por eso hay tantos especialistas de retina y tan buenos como tenemos en el servicio que están continuamente dando charlas en diferentes congresos nacionales e internacionales. Pero tampoco me puedo olvidar de todas las personas que están alrededor nuestra, como son los otometristas, que son fundamentales para nosotros. Nosotros tenemos tres otometristas en la clínica, especializados también en baja visión, por ejemplo, o en contactología, es decir, que eso y todo el personal auxiliar, enfermedad, etcétera, que es lo que hacen que demos un servicio integral al paciente que acude a nuestro instituto. ¿Cuánta gente trabaja en el instituto, entonces? Pues unas 20 personas. ¿Nas 20 personas? Claro, o sea, hay ese cuerpo de oftalmólogos que son 10, ocupan 14 especialidades y otra serie de personas que completan... Hay otometristas, hay anestesistas también, que son muy importantes para nosotros. Nosotros hacemos cirugía ambulatoria, en la que el paciente se opere y se va el mismo día a su casa. Y tener anestesistas especializados en la otomología es un tema que nos da mayor seguridad y mayor tranquilidad a nosotros. Pero luego hay, pues, toda la enfermería, muy importante también para hacer preparados como tenemos muchas veces, como puede ser la preparación de ser autólogo, de factor de llevar las plaquetas, etcétera. Es decir, y además los personales de recepción y administrativos. Es un conjunto, no solamente la otomología y los otomólogos somos los que damos la cara. Pero detrás de nosotros hay un trabajo en equipo muy importante. El ojo de los gallegos, ¿cómo tenemos los ojos? ¿Cómo cuidamos nuestros ojos? Bueno, dicen que el gallego es medio celta y, por lo tanto, tiene ojos más claros. Es verdad una cosa en el ojo de los gallegos. Hay un problema que es el glaucoma pseudofoliativo, es una palabra técnica que voy a explicar. Es como si el cristalino, que es donde está la lente que luego quitamos cuando se pone opaca, que es la catarata, es como si se desprendiesen pequeñas células. Y eso hace que la tensión del ojo aumente. Bueno, pues el glaucoma celiofoliativo y la catarata con pseudofoliación asociada, y que además supone un mayor riesgo en el momento de alto quirúrgico, es mucho más frecuente la población gallega que en el resto de la población española. Por ejemplo, por explicar un ejemplo. Después me imagino que su pregunta irá también por otro tema importante, que es qué enfermedades tenemos los gallegos otomógicos. Evidentemente tenemos todas las enfermedades que tienen otras poblaciones. ¿Qué ocurre? Que nuestra población es una población envejecida. Como todos sabemos, desgraciadamente, y que tenemos un problema demográfico importante en ese sentido. Entonces, las enfermedades más frecuentes están asociadas precisamente con el envejecimiento. Como es la DMAE, la regeneración macular asociada a la edad, en sus dos formas, tanto húmeda como seca. Hay, por ejemplo, en la forma seca, que hasta ahora no había tratamiento, ya estamos trabajando con un fármaco para intentar detener o enlentecer la progresión de la enfermedad. Algo muy importante. Espero que en un año pueda darle noticias sobre que ese medicamento funciona, porque ahora está en fase de investigación y la estamos investigando aquí, como en otros centros. Son de las cosas que una parte se está haciendo en Santa Marta. Entonces, luego, aparte de la DMAE, pues tenemos la retinopatía diabética, las cataratas, evidentemente, hoy en día, como ya decía, un acto quirúrgico el más frecuente de todos, y la previsia que está ligada al envejecimiento, y que hay personas que demandan operarse de previsia para no tener que usar gafas. Hay que mirar siempre, individualizar cada paciente. Antes le hablaba de las lentes trifocales para corregir la cirugía de la catarata o la previsia. Aproximadamente el 70% de los pacientes, de las personas, pueden llevar lentes trifocales. No todo el mundo puede llevar lentes trifocales. Por eso es muy importante un estudio minucioso del ojo, previamente, antes de realidad. Y minucioso no solamente es el cemento anterior, el cristalino y la córnea, sino también el fondo del ojo y la retina en su conjunto para estar seguro que ese paciente es un buen candidato para llevar ese tipo de lentes. Pues terminando esta conversación y utilizando una palabra que tiene mucho que ver con la visión, pero creo que no tiene nada que ver con usted, le voy a pedir que ejerza de vidente. ¿Cómo va a ir el mundo de la oftalmología? ¿En un futuro algo que no podemos ni imaginar en este momento, pero que se está trabajando? A ver, algo que no podríamos imaginar sería trasplantar el nerviótico. Yo creo que eso es muy difícil. El nerviótico tiene un millón doscientos mil fibras. Imagínese un cable, una fibra óptica con un millón doscientos mil cables pequeñitos. Eso es muy complicado. Pero sí, ya hay cosas, ya hay avances que se están produciendo. Tanto en terapia génica, que lo que intenta, y ya hay ensayos en marcha, en colidodemia, en enfermedades raras, como es la colidodemia, como es la hemorosis congénita del EBER. La terapia génica se ha beneficiado de los avances en la genética y de que se han abaratado los costes. Y eso ha permitido desarrollar fármacos, que en este momento ya hay que tomarlo, con las debidas precauciones, porque todavía están en fase de investigación. Por eso miro directamente a la cámara. Yo le estaba diciendo, por favor, al profesor, al profesor Gómezulla, que hiciese un trabajo como de evidente de algo de lo que va a suceder. Es decir, eso ya es una realidad, pero todavía es una realidad muy limpia y bajo una investigación muy seria. Entonces, eso lo que nos permite es introducir nuevos genes o genes reprogramados debajo de la retina para evitar que las células se mueran o que sigan muriéndose. Y luego hay la terapia celular, que está en una fase un poquito más retrasada, en donde lo que se meten son células embrionarias pluripotenciales. Es decir... Eso es lo que le preguntaba yo antes, que me parecía fantástico también. Somos capaces de cambiar de una célula embrionaria progenitora, somos capaces de diferenciarla en una célula determinada, como es la célula de los fotorreceptores en la retina. Las células que captan la visión, que captan la luz, ¿no? Y que la transforman mediante un sistema más complicado en un impulso nervioso, viaja por el cerebro y lo que ven es nuestro cerebro, la corteza occipital, detrás. El ojo no ve, el ojo simplemente es un receptor de la luz, la transmite, la convierte en un impulso nervioso y el nerviótico y la biótica son los cables hasta que llegan al cerebro, ¿no? Entonces, la terapia celular lo que permite un poco es cambiar esas células y, por lo tanto, teóricamente, una célula, una visión que está totalmente perdida, está ciego, poder recuperar y hacer células nuevas. Eso tiene varios problemas, ¿eh? Desde el punto de vista inmunológico, inmunogénico, desde el punto de vista de que la diferenciación sea la adecuada, que no se produzcan tumores como consecuencia de una diferenciación. Se está trabajando, investigando. Se está trabajando, pero todavía hay muchas cosas. Y puede llegar a ser una realidad en algún momento. Y luego hay una cosa que yo creo que ya es un futuro presente, vamos a llamarlo así, que es la cirugía robótica. De alguna manera, ya estamos haciendo cirugía robótica. Es decir, la cirugía de miopía, la cirugía con láser, se beneficia de alguna forma de la robótica y de la tecnología. Es decir, somos capaces de seguir los movimientos de los ojos, dentro de su eye tracker, para que cortar exactamente o rebajar el tejido, aunque el ojo se mueva dentro de unos límites tecnológicos. Entonces, son los primeros pasos. La cirugía con láser, con Fentosegundo, la plataforma Fentofaco, pues también va a ser que al final cada vez haya la cirugía sea más robótica. Y más precisa. Y más precisa. Que dependa menos de la habilidad del cirujano, que evidentemente la habilidad del cirujano es muy importante, pero que cuanto más tecnología tengamos a nuestro alcance, mejores van a ser los resultados. Por muy bueno que sea el cirujano, por muy bueno que sea, la tecnología le va a ser todavía mejor. Lo cierto es que en el Instituto Oftalmológico Gómezulla, desde hace tiempo ya el futuro ya está aquí. No es algo que haya que esperar porque ya están trabajando en el futuro, que es el presente. Sí, pero me gustaría decirle que el futuro hay que construirlo día a día. Ah, efectivamente, efectivamente. El principio de esta entrevista ya es pasado. Claro, efectivamente. Hay que seguir. Mañana sigue siendo futuro, pasado, y ayer fue futuro, pero hay que seguir construyendo ese futuro día a día. Profesor Francisco Gómezulla, director médico del Instituto Gómezulla, muchísimas gracias por venir hasta aquí. E insisto, muchísimas gracias por poner a Compostela, y en concreto a Santa Marta, en un punto en el mundo. No es difícil poner a Santiago. Santiago ya está ya solo en el mundo. O sea que muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Pues lo esperamos aquí para que nos siga contando avances próximamente. Muy bien. Pues esta fue la conversación que tuvimos con el profesor Gómezulla, y continúan con la programación de Correo Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!